Música Amigas y amigos, estamos en los estudios con José Amalio Graterol, el secretario político de 20 Venezuela en Estados Unidos. Y conversábamos hace tan solo minutos en el bloque anterior sobre lo que ha sido esta continua narrativa desde Miraflores en afirmar lo que ha sido una situación que debería ventilarse con mucho detalle, de acuerdo al testimonio de Alex Saab sobre supuestas torturas, porque lo mencionabas tú, que supuestamente le dieron golpes a... Según Jorge Rodríguez, le partieron los dientes. Alex Saab. Alex Saab, lo tuvieron torturado, cosa que es absolutamente falsa, porque aquí estamos en un Estado de Derecho, en este país hay Estado de Derecho y el Poder Judicial. O la Secretaría de Justicia de Estados Unidos no va a permitir que a ningún preso, a ninguno, le den golpes en una cárcel, lo torturen como sí aceptan en Venezuela y como sí han permitido en Venezuela, porque además por órdenes de ellos se cumple, torturan en la sede del SEBIN, que sabemos que es la casa del terror, donde torturan, vejan, dañan, violan a las personas. Yo te puedo hablar del caso de la jueza Fioni, la jueza Fioni, presa de Hugo Chávez, fue violada sexualmente en una cárcel como la cárcel de Linov. Eso está claro. Y terminó teniendo más de 57 heridas de quemaduras circulares, que se supone que son quemaduras de cigarrillos, más cortadas en su cuerpo, siendo una presa de Hugo Chávez. Imagínate tú cómo está Cabo Alipano hoy, imagínate tú cómo están todos esos militares hoy que están privados de libertad. Imagínate cómo está cada uno de los presos que se encuentran hoy en el SEBIN, en las cámaras de tortura del SEBIN, para que estos gafos vayan a decir que Alex Zapp, que llegó rozagante a Mike Tía, con los dientes perfectos, fue que los torturaron y le partieron los dientes. ¿Cómo se los pusieron? Se los pusieron en el jet privado donde los traían los dientes. Son unos dientes nuevos. Eso es mentira. En cambio, sí entregaron y sí devolvieron, como lo denunció Tamara Sujú, a uno de los americanos, con un nombre de apellido Marval, que estaba privado de libertad en Venezuela, sí lo devolvieron totalmente descompensado, sin poder caminar, en camilla, con problemas médicos serios por la tortura que es en el régimen criminal en Venezuela. Al respecto, Tamara Sujú postea lo siguiente en la Plataforma X. Con respecto al criminal Nicolás Maduro, lloriqueando por sus amigos, aquí les dejo esto, dice, así entregó el gobierno de Potos, Biden, al pana de Nicolás, y así entregó el criminal Nicolás, al estadounidense venezolano Edgar Marval, a quien torturaron hasta dejarlo postrado, incluyendo torturas en una clínica y ambulancia. ¿De qué hablas, Nicolás? Tú, como jefe torturador, tienes unos cuantos muertos en el contexto de las torturas físicas y psicológicas contra presos políticos, además de ordenar la ejecución de la tortura por falta de medios de vida que ejecutan para desmejorar la salud e integridad física de tus presos políticos y que terminen enfermos gravemente. Yo te acuso a ti de ser un criminal y mantener una estructura asesina y torturadora que mantienes con total impunidad bajo tus órdenes. Allí vemos esta gráfica con Alex Saab, dándole la mano a Nicolás Maduro en este acto oficial, durante su recibimiento en el Palacio de Miraflores, y allí vemos a Marval al momento de su arribo a Texas, en estas condiciones en las que era trasladado y bajo lo que ha sido la descripción de Tamara Sujú en esta situación de dudosa custodia por parte de oficiales del SEBIN. Es que esa es la realidad, no es custodia, son torturas ordenadas por el régimen y esas personas que hoy llamamos presos políticos, que para mí son secuestrados del régimen criminal, sufren de torturas por órdenes del régimen criminal. No es que a un policía se le ocurrió torturar a fulanito, no, 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 es que son torturas ordenadas sistemáticamente desde la cabeza del régimen criminal de Venezuela y eso lo estamos viendo hoy, eso está sufriendo familias enteras hoy en Venezuela de más de 300 presos políticos que son torturados, vejados, dañados en la sede de las mamorras del SEBIN, que son los centros de tortura, que hay que cerrar en Venezuela esos centros de tortura como el helicoide que hay hoy en nuestro país. Esa es la realidad. El señor Alex Saab, después que Estados Unidos lo reclamó en Cabo Verde, lo llevó, lo trajo para acá, para Estados Unidos, lo tuvo privado de libertad, regresa total y absolutamente sano. Y un venezolano americano que estaba privado de libertad en la sede del SEBIN regresa absolutamente destruido por las torturas que genera el régimen criminal. Parte de las condiciones en las que los venezolanos se ven rodeados de nuestro país para tomar decisiones difíciles como huir de nuestra querida patria es este tipo de descripción que nos acabas de dar ante el acorralamiento de la libertad de expresión y solamente incluso el hecho de no tener la facilidad de vivir a plenitud, porque las condiciones de vida en Venezuela son muy difíciles. Estas decisiones involucran o conllevan a un riesgo lamentable. Fíjate, este titular, México, ocurrió precisamente en este país que un grupo armado secuestra a 31 migrantes en la frontera con Estados Unidos, en su mayoría venezolanos. A esto se enfrentan los venezolanos que tienen que atravesar Centroamérica y tratar de llegar al sueño americano y llegan a esta pesadilla. Eso es un mensaje directo a quienes tratan de proclamar que Venezuela se arregló, que Venezuela se mejoró, que como vemos el estadio nuevo que hay en Caracas, lleno para un juego de béisbol, que es más el deporte nacional, entonces significa que Venezuela se arregló. No vale, ese estadio no tiene más de 40 mil sillas, la Mercedes no tiene más de 7 mil sillas, los sitios que se llenan el Humboldt no tienen más de 200 habitaciones y somos 30 millones de venezolanos donde hay 8 fuera, o sea, quedan 22 millones adentro, con un sueldo mínimo de 3 dólares que no alcanza ni en Venezuela ni en ninguna parte del mundo y mucho menos en Venezuela, donde el nivel de la cesta básica es casi parecido al nivel de la cesta básica en los Estados Unidos en una ciudad como Miami. Entonces, a pesar de que vemos personas que se ahogan, personas que son violadas, personas que son asesinadas en esa travesía por el Darién, seguimos viendo que siguen pasando personas porque es la posibilidad o la esperanza que esa persona ve de poder vivir, porque en Venezuela nadie puede vivir con 3 dólares, nadie vive y nadie puede desarrollarse como persona con 3 dólares al mes, nadie puede alimentar a su familia con 3 dólares al mes, con problemas de luz, de agua, de gas, de alimentación, con un sueldo de 3 dólares, nadie sale adelante en ninguna parte del mundo. Y es por eso que vemos estos horrores que están ocurriendo en esta travesía que genera o que hacen muchos venezolanos una traviesa en parte de toda Latinoamérica para llegar a Estados Unidos y correr el riesgo de morir ahogados, de morir asesinados, de morir bajo las manos o secuestrados, bajo las mafias mexicanas que hay en todos esos sectores, que no es un secreto para nadie, el narcotráfico, la trata de personas y todo esto que hay, esas personas prefieren correr ese riesgo a seguir muriéndose de mengua y de inanición en Venezuela, porque por más que saquen fotos del estadio, por más que saquen fotos de los casinos, por más que saquen fotos de las Mercedes y los Ferraris, la realidad venezolana es que el pueblo venezolano en su gran mayoría está pasando hambre porque tiene un sueldo de miseria y porque este régimen juega con la miseria de los venezolanos, intenta mantener su poder en base a un control social que hacen en base a la miseria, a la comida, a la bolsa clap y hasta esta serie de cosas, cosas que la gente no soporta más y por eso vemos cómo los venezolanos siguen saliendo en cambote, vemos cómo secuestran, matan, violan, si tú te pones a hablar con gente que tiene un grupo que es de los caminantes, que sabe lo que está pasando en esa selva, oímos horrores, o sea, lo más bonito que vemos es una persona que casi se ahoga en un río, pero la violación de los derechos humanos, la trata de personas, el asesinato en frente a su familia por parte de mafias en el Darién y la violación de mujeres y niños en el Darién exclama a los ojos de Dios y por eso vemos a la mafia mexicana secuestrando a personas ahí. Nos queda un minuto, quisiera aprovecharlo para que compartamos desde tu reflexión, José Amalio, ese mensaje de comienzo de 2024 para los venezolanos que tenemos confianza de que vamos a poder participar en el proceso electoral, porque sabemos que nos han coartado eso, ese derecho humano de poder cambiar la ruta política de nuestro país, porque lo hicimos para las primarias, pero todavía no está garantizado. Hay esfuerzos, hay indicaciones, hay presión para ello y ¿qué podemos hacer nosotros? Mira, oí por Twitter que decía la gente que ese discurso de María Corina de ayer tiene más capas que una cebolla y es verdad, dentro del discurso de María Corina ayer dice que ella va a hacer todo en esa compleja negociación que hay con el régimen y con otros países del mundo para la libertad de Venezuela, todo lo que sea conducente al interés general de los venezolanos y parte del interés general de los venezolanos es que más de 8 millones de personas que estamos en el exterior también podamos participar en elegir y en sacar al régimen criminal desde la ciudad o desde el país donde nos encontremos y eso es parte de nuestra lucha hoy desde el evento de Venezuela donde María Corina antes de terminar el año escogió una nueva estructura, donde está María Teresa Morín, donde está José Javier González, donde está Carlos Benucho, donde está Edgar Simón Rodríguez, donde está María Cristina Vázquez y donde está mi persona aquí en Estados Unidos precisamente para hacer la presión necesaria para que los venezolanos en el exterior podamos elegir y podamos votar. Dentro de esas negociaciones que se están dando, María Corina dice en su discurso claramente que hará todo lo necesario para respetar el interés general de los venezolanos y parte del interés general de los venezolanos es que todos decidamos el futuro del país y que quienes estábamos afuera podamos elegir a quien va a regir el destino de Venezuela a partir del año 2024 y en adelante. José Amario Graterol, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por esta agenda compartida que tenemos en los estudios de Dígalo aquí en EBTV comenzando este 2024 sobre todo para la definición de una ruta política hacia el cambio y la recuperación de nuestra golpeada democracia cada vez más cerca y esperemos también el regreso de millones de venezolanos a nuestra querida patria José Amario Graterol secretario político de 20 Venezuela acá en Estados Unidos muchísimas gracias por estar aquí muchas gracias vamos juntos con Venezuela a derrotarlos porque vamos hasta el final y eso es lo que va a pasar que así sea ya venimos con más de Dígalo aquí Dígalo aquí Gracias por ver el video.